Mi nombre es María y bienvenidos a Georgia. Tengo 25 años y soy del País Vasco y estoy cumpliendo el puesto de oficial de monitoreo y evaluación de proyectos. Me gusta mucho el puesto, me parece que es muy interesante porque me da un poco la oportunidad de ver cómo se gestionan los proyectos que no implementamos directamente, sino trabajar con actores locales diferentes de la región y que también siempre te ayuda a conocer mejor el país y el contexto. Me vine a Georgia en marzo de 2022 y es un país muy diferente a lo que estoy acostumbrada en España. Es un país con muchísima naturaleza, muchos parques naturales, mucha montaña, pero también tiene similitudes con España como la vida en la calle y mucho tiempo con familiares y amigos. Gracias. Gracias.